Somos sirenas caminantes, terrestres viajeras, destellando el perfume y rugido del mar en nuestro cuerpo. Caminamos con las olas abrunciadas en nuestros pies y a nuestro paso, sin saber, encantamos multitudes hasta encontrar con quien perdernos en pleno sol, en el océano cubriéndonos de su espuma salina. Reflexiones Bello es el amor, un encanto que no todos podemos tocar, que ha hecho la humanidad para tener semejante desdicha. Se ha perdido el amor, hemos perdido el amor. El ser A medianoche siento la presencia dulcera que entra por debajo de mis blancas sábanas satinadas y unas manos de una piel casi humana. Se desliza por todo mi cuerpo y comienzan los gemidos. Le siguen los suspiros. El aire delicado se esparce por todo mi cuerpo y los suspiros aumentan. Mi cuerpo se mueve en pequeños zigzags, 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 zigzags. Se desliza como una serpiente, una serpiente. El ritmo de los gemidos Aumenta y mi cuerpo sigue y su movimiento zigzags, zigzags y la serpiente. Grito Y mi cuerpo queda inerte sin fuerza. Abro los ojos y era solamente que volaba fantásticamente. ¿Quién soy? Dímelo 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 que soy tu reino Repito, repítelo de nuevo Por favor Dímelo, dímelo, dímelo otra vez Que me exalta la vida Sí, sí, soy tu reina Te amo Dímelo, dímelo, dímelo Una y muchas veces más Hazme feliz ahora Va a ser muy difícil encontrarme de nuevo Lo sabes Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo que soy tu reina, mi amor Madrugada Dios Mercurio Que inspiras mis días Dios Mercurio Que inspiras mis días Con tu magia Has puesto fuego al nieve Y tus palabras son un sonido que late en mi cuerpo terrenal En lo profundo De mis pensamientos Te veo Te siento Te escucho Casi Eres humano Que no devanezca Por favor Que no devanezca La madrugada Porque el sol radiante Te desvanece Tu presencia Dios Mercurio De la madrugada Muchas gracias Que no devanezca Te desvanece Te desvanece Te desvanece Te desvanece